hola hola mis lindos seguidores cómo están espero se encuentren muy bien en sus lindos hogares y sean todos bienvenidos nuevamente aquí en nuestro hermoso y bendecido canal plantas carla y si eres nuevo por este canal de verdad te agradezco de todo corazón y te invito a que formes parte de esta hermosa familia lo único que ustedes tienen que hacer es suscribirse es totalmente gratis mis amigos nada más ahí donde dice suscribirse en letra roja tienen que apretar pues muchísimas gracias por estar aquí presente le mando un saludo a mariana que me vino a visitar el día de hoy me vino a hacer una comprita así que muchísimas gracias y también le mando otro saludo a vicenda ella vive en el estado de houston así que muchísimas gracias a todas las suscriptoras y suscriptores que me miran desde houston y por supuesto a todas las que se han comunicado conmigo porque sí que tengo bastante suscriptoras desde ese bello estado así que mis amigos vamos a comenzar con este hermoso vídeo con la primera planta que quiero empezar es con esta hermosa que se llama hemero calis es de verdad bella mis amigos miren nada más y aquí les dejo una fotografía de cómo luce cuando está llenita de flores esta planta es de bulbo así que cada año ustedes van a tener aún más flores y ahí les dejo también una fotografía de otros colores que existen que posiblemente en el futuro los tenga por aquí la rosa del desierto dándolo todo miren qué espectacular esta tiene muy pocas flores pero ustedes saben que esta planta pues con el tiempo se van a desarrollar y se van a poner aún más grande y más bonita y les cuento también que me han quedado algunas rosas del desierto por si están interesados ya saben mándenme un mensaje al número de teléfono que les dejo en pantalla también les quiero compartir esta planta miren nada más qué hermosa le llaman blue butterfly pero ahí les dejo el nombre científico de la planta parece que fueran mariposas mis amigos lo que están ahí reposando en esas hermosas ramas de esta plantita definitivamente es una belleza esta planta yo la conocí por primera vez en el jardín de nuestra amiga concha si aún no has visto ese vídeo te lo recomiendo porque tiene variedad de plantas muy interesante por eso no dudé pero ningún segundo mis amigos en traérmela yo luego luego la agarré y me traje unas cuantas ya se me fueron algunas mis amigos tengo disponible espero pues que alcancen ustedes porque esta planta se va muy rápido es muy hermosa la verdad y vale la pena tenerla en el jardín porque miren cómo lucen esas flores que parecen mariposas también les comparto este tulipán de verano ahí tienen el nombre científico de la planta también me encanta tiene unas hojas parecidas a las canas y miren qué belleza esa línea entre la hoja verde esta planta es de bulbo así que cada verano ustedes van a tener una explosión de flores porque no da una da en cantidad por esas razones voy a dejar una fotografía de cómo es que luce esta planta y otra cosa muy importante que debes de saber si es que tienes esta planta o vas a adquirir una es que a ella le encanta estar en el sol no la tengas bajo sombra porque pues no 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 le gusta y si la tienes en maceta asegúrate que tenga un buen drenaje para que no se pudra esos bulbos y bueno por aquí les comparto esta plantita que está en este zapatito la planta se llama leguicia y hay en distintos colores miren nada más cuánta variedad lo hay también tengo el otro zapatito pero lo tengo con otra plantita miren aquí está la otra que bella lucen es que de verdad yo tengo muchas cosas muy curiosas mis amigos así que los invito a que vengan a que pasen a que me visiten la verdad para mí es un gusto como les he dicho en los vídeos anteriores conocerlo y que se vayan muy felices de aquí gracias por el apoyo por supuesto yo bendecida agradecida con mi diosito por las oportunidades que me está brindando y por supuesto por conocerlos por aquí también tengo otro arreglito miren ya ustedes lo pueden modificar si es que le gusta el macetero les gusta la idea ya ustedes pueden colocarlo con otras plantitas este nada más es una idea y por aquí tenemos esta canastita también con el collar de rubí que cada vez se está poniendo más colorido porque saben que pues le encanta el sol y entre más sol recibe más rojito se pone miren también tenemos disponibles lo que son las begonias tuberosas quiero que observen esa linda flor qué hermosa además que es doble también tenemos aquí las sencillas miren en tono amarillo también y tenemos ante ustedes pues esta belleza de begonia miren nada más estas hojas con estas manchitas rositas la verdad es que la begonia está bella espérense que crezca un poquito más y estas begonias se van a ver aún más esplendorosas me encanta muchísimo vean nada más bueno voy a presentarles también algunas cuantas variedades de peperomias que tengo por aquí disponibles miren esta es una y realmente me encanta como lucen estas hojitas súper pequeñitas también por aquí les presento esta hermosa begonia rex miren nada más el tamaño de esas hojas mis amigos es impresionante y entre más más hermosa las va a dar qué lindo color miren qué belleza qué belleza de hojita qué colores dios mío está maravillosa miren por la parte de abajo cómo es y aquí tienen en pantalla esta hermosa alocasia espada miren qué bonita están sus hojas bien largas que están miren qué bonita qué bonita está mis amigos yo por aquí la tengo disponible de verdad que estoy contenta de empezar pues el proyecto estar vendiendo pues mis plantitas esperemos que se me estén abriendo más puertas en el futuro hay que enfocarnos verdad y la verdad muchísimas gracias a todos los que me han venido a apoyar por aquí tenemos esta belleza manténme un mensaje al número de teléfono que les dejo en pantalla mis amigos sus hojas tiran un pequeño borde en tono morado a rosado miren qué bonito y ante ustedes mis amigos les comparto pues este hermoso singonio pink que está muy pero muy lindo miren está bañadito de agua ya que las temperaturas están muy calientes ya necesitan estar muy refrescante disponibles miren qué belleza me he quedado sin palabras al ver este anturio es que miren nada más la belleza de la flor esas líneas que la hacen ver diferente a las demás ese color esas hojas muy muy bonita que están me encantó amé este anturio miren qué linda 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 también les quiero compartir esta hermosa peperomia que tenemos por aquí disponible miren esas hojas que grandes grandes están que de tan grande se doblan divinas divinas que se encuentran estas hermosas peperomias ahí la tienen de bonita 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué belleza de hoja! Hasta brilla, miren. Esta es nuevecita y aquí le viene otra, miren. Aquí le viene otra hojita saliendo. Miren nada más, ¡qué belleza! Aquí viene otra hojita también, muchas hojitas que está dando, la planta está... Y para los coleccionistas de las joyas, pues vean nada más la belleza que les tengo en pantalla. Se llama joya multiflora y vean la belleza de sus hojas y la cantidad de florecitas hermosas que nos va a obsequiar esta hermosa joya. Realmente es fascinante su floración. Ahí la tienen en pantalla, por supuesto, disponible. Y si en tu caso andas buscando plantas de interior, te recomiendo este hermoso potums que está súper hermoso, además de que da unas hojas muy grandes. Mis amigos, miren qué espectacular. Esta planta si la vas a tener dentro de casa, como es mi caso, que yo la tengo dentro de casa, pero nada más la saqué para poderles compartir. Yo dentro de casa tengo un purificador que mantiene pues el clima un poco más fresco, más húmedo para que ellas estén refrescantes. Ustedes saben que con este calor, tengas dentro de casa, ellas sufren por el calor que se siente. Así que lo recomendable es que tengas un purificador para que ellas se mantenga refrescantes. Aquí tenemos un poquito de coronas de Cristo, unos jibiscos que por aquí les dejo una fotografía y algunas suculentas, algunos arreglos. Así que como les digo, tengo de todo un poquito para todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con esta hermosa imagen nos despedimos desde mi dulce jardincito. Así que nos vemos hasta un próximo video siempre y cuando Dios me lo permita. Chao, chao mi gente hermosa.